Los Doberman Si quieres te llevo al mar para que sientas las olas Y al canto de las gaviotas me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas me entregues tu corazón Vente conmigo morena, vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte, quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos y tu piel acariciar Quiero que veas mi velero que vuele tu pelo y tenerte más Voy a robar de tu boca Rosa linda tus sabores, pesarte un boquita dulce Las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar para que sientas las olas Y al canto de las gaviotas me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas me entregues tu corazón Vente conmigo morena, vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte, quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos y tu piel acariciar Quiero que veas mi velero que vuele tu pelo y tenerte más Encuentros musicales ¡Qué miedo! ¡Porro! El recuerdo de tus besos y tu piel acariciar